No entiendo de razones y otra vez Metí la mano al fuego y me quemé Seguí las instrucciones de mi piel Maté la ilusión a cambio de una pasión Y sin querer me derrumbe Hoy despierto al dolor Hoy resurgí de mis heridas Despierto al dolor Yo caí Fue demasiado cielo Tú mentías atrozándome en la vida No queda ni un rasgo de amor De ti Fue demasiado cielo En cada beso tuyo descubrí No puedo dar amor sin recibir Creí que eras tú Mis heridas despierto al dolor Yo caí Fue demasiado cielo Tú mentías atrozándome en la vida No queda ni un rasgo de amor De ti Fue demasiado cielo Hoy despierto al dolor Hoy despierto al dolor Hoy resurgí de mis heridas Despierto al dolor Yo caí Fue demasiado cielo Tú mentías atrozándome en la vida No queda ni un rasgo de amor De ti Fue demasiado cielo Fue demasiado cielo Fue demasiado cielo ¡Gracias!